El 2022 ha iniciado con varios terremotos en diferentes partes del mundo. Se ha intensificado la actividad sísmica en los últimos días. Una de las profecías bíblicas del fin de los tiempos dice terremotos en diferentes partes del mundo. Y el 2022 se ha intensificado los terremotos. Soy Mayron Acevedo. Bienvenidos. Hace pocas horas, fuertes sismos sacudieron varias partes del mundo. En Nicaragua, por ejemplo, un sismo de magnitud 6.1 sacudió Managua y otras ciudades de la zona nicaragüense del Pacífico con epicentro a 60 kilómetros al suroeste de la capital, según informó el Ministerio de Medio Ambiente. El sismo duró casi un minuto y tuvo una profundidad de 17 kilómetros, de acuerdo al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Reportes de prensa indican que este sismo se sintió en El Salvador y también en Costa Rica. Las autoridades sísmicas del mundo están en alerta debido a que desde hace varios meses se vienen registrando sismos en diferentes partes del mundo, pero con una particularidad y es que son poco profundos, a 10, 20 kilómetros aproximadamente, lo que los hace aún mucho más peligrosos. En las últimas horas se reportaron sismos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 4.8 a 44 kilómetros de Bishop, California, en Estados Unidos. También se registró un sismo de 5.7 en la Antártida a 1.357 kilómetros de Puntas Arenas, en Chile. Un sismo de 5.4 a 1.830 kilómetros de Yusho, Sakharistán, en Rusia. Un sismo de magnitud 6.0 a 200 kilómetros de Kendari City, Celebes, sudoriental, en Indonesia. También se registró un sismo de 5.8 grados a 109 kilómetros de Vanautú. En Portugal también se registró uno de 6.1 a 809 kilómetros de distancia, 5.8 a 62 kilómetros en Ogazawara, Tokio, Japón. También se registró hace poco un sismo de magnitud 6.2 en diferentes países, Japón, Filipinas, Taiwán y China. Este sismo golpeó estos países y se registró a 66 kilómetros de Tourship, Huaulien Country, en Taiwán. Terremotos que se han registrado en las últimas 72 horas en diferentes partes del mundo. La palabra del Señor y las profecías bíblicas del fin de los tiempos son bien claras. Terremotos en diferentes partes del mundo. Es una de las señales cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del fin de los tiempos y qué señal habría acerca del fin del mundo. El Señor le dijo terremotos en diferentes partes del mundo. Es una de las señales que ya está cumplida y que se están cumpliendo diariamente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Soy Mayron Acevedo, déjanos tu comentario al respecto. ¿Qué opinas de esto que está pasando en el mundo? ¿Crees que es casualidad, son consecuencias del cambio climático o son señales del fin de los tiempos, como dice la Biblia? Déjanos aquí tu comentario. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!